hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo nos hemos ido hemos salido de la hundida Hyrule del reino hundido y hemos dado cuenta una cosa que no sé qué le habrán pasado a los dos sacerdotes para qué la espada maestra el poder de la espada el poder para repeler el mal el espada maestra depende de unos sacerdotes que oran a los dioses para darle poder a la espada y no sé qué estará sucediendo a ellos pero pero desde Hyrule no se puede acceder a esos templos sino que en el gran mar en los puntos donde marcó el mascarón rojo primero hemos y hemos primero fuimos a donde está Luis Escamas para así para así encontrarlo del... para así como... para así como decirlo... para así poder obtener la... para así obtener los datos de la torre de los dioses en la carta náutica y después nos fuimos al... a las islas... a las islas madre e hija y ahí nos encontramos con la reina de las hadas el cual tiene aspecto de niñita con un hada... con una muñeca de la gran hada el cual se convirtió... cuando ejecutó sus poderes se convirtió en dos hadas el cual tenía el poder del fuego y de hielo y nos dio flechas de fuego y de hielo y con esas flechas las usamos para la isla del volcán para congelar la lava y ahí obtuvimos el brazalete de fuerza... los brazaletes de fuerza que diga y nos fuimos a la isla del nítia... como ven aquí... y ahora vámonos... vamos a continuar... ah... otro dato interesante... vaya fail... voy a... voy a colocar el boomerang... es que se me olvida... es que se me olvida... y le damos espacios... es una pena que este... chuchu quedará solito... no te preocupes... y le damos un espacios y listo... magia... ya no necesitamos pero de igual manera... por ahora el... el... buzón está quieto... vamos por la rupia que está acá... no... desde aquí no se puede coger... que tal si está desde aquí... se podría coger cierto... si... listo... me acabo de dar cuenta de esa... fórmula... y vamos a colocar... las... hadas... a la... a la... a la hada embotellada... ya verán por qué... aquí está... ah... Jonathan Abril... no os vayáis... no es sola... a vuestra abuelita... ah... y aquí tenemos la solución... liberamos a la... a un... a la... para que cubre a la abuelita... Jonathan... Jonathan... de verdad... déjame verte... una sonrisa para la abuela... Jonathan... mi querido Jonathan... estaba tan preocupado por ti... eres tú quien me ha curado... qué bueno eres... y yo... mientras Abril... y tú... corríais peligros... yo estaba aquí... lamentándome... cuando tendría que haber... sido fuerte para apoyaros... perdóname... soy una abuela... debilucha y egoísta... Jonathan... esto es lo único que puedo hacer por ti... dame esa botella vacía... y tenemos... la sopa de la abuela... una sopa... revitalizante... que te ha preparado... la abuela... al beberla... devuelve por completo... la vitalidad... y el poder mágico... además... duplica tu poder de ataque... hasta que sufres daño... si... hay dos raciones... así como la leche... es tu favorita... verdad... cuando se te acabe... ven a verme... y te haré más... ahora ve... y haz lo que debas hacer... tu abuela te esperará aquí... y... pero no te arriesgues demasiado eh... me lo prometes... por su pollo... y ahora... nos vamos... a donde está el viejo orca... como ven... esta de noche... en la isla... Initia... ah... claro... debería preparar... el blason del guerrero... para mostrárselo al viejo orca... bueno... primero vamos a... a poner a prueba... con el viejo orca... a ver... que tanto... que tanto... hemos... progresado... Jonathan... ¿Quieres entrenarte? por su pollo... mmm... mmm... diría que tu nivel apenas es de principi... es apenas de principiante... bien... veamos si eres capaz de atacarme cien veces o más... antes de que yo te... yo pueda darte tres golpes... ups... vaya fail... uno... dos... tres... toma... uno... ese es el... inicio... uno... mmm... acércate... toma... uno... uno... dos... tres... y contraataca, estamos mejorando, vamos por la mitad, ups, pero que, alto, bueno, aún nos queda mucho que puedo aprender, y listo, está claro que aún no podemos alcanzar los 100, pero antes de irme voy a mostrarle algo, cuando hayas conseguido 10 balazones de guerrero tráemelos, ah, solamente nos falta uno, bueno, algo es algo, regresaré cuando tenga, ya pronto regresaré, y después, antes, pero antes me pondré a prueba, con él, y ahora nos vamos a la, a lo alto del, de una montaña, ya verán por qué, como ven, ah, aquí tenemos chuchus para aburrir, flipemos, ups, aún me falta mucho, y listo, nos cargamos a esos chuchus, y seguimos el camino, aquí tenemos el barco mercantil de Terry, y ahora vamos a subir a lo alto del monte de la fortuna, pero no nos vamos a ir a la fuente de la gran, ah, aquí tenemos unos mini bling, que me pueden facilitar el camino, bueno, nos lo cargamos, a ver si nos dan corazones, ups, genial, el dinero estará arriba, pero no importa, no me voy a comerme la cabeza por ese dinero, bueno, tenemos dinero, dinero y más dinero, listo, igual, ese dinero desaparece, y aquí está, el de la, el del coso este, es que, oh, qué lástima, si yo pudiera volar, vamos a aquella, meseta, ahora sí, esta vez no, uy, me equioqué, de viento, ups, debería haber cambiado la dirección de viento, pero no pasa nada, lo hago y listo, se me había olvidado, vamos al noroeste, vamos a ver si, si se puede o no se puede, volamos, 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 volaremos, vamos a volar, espero llegar, oh, oh, se me acabó la magia, bueno, no pasa nada, vamos a ver si puedo reabastecerme, un segundo, primero vamos por por aquí, y después, qué raro, vámonos, eso está bastante raro, bueno, en fin, ya, nos vamos a lo alto de esta meseta, y después, tomaremos sopa, para recuperar magia, no debí haberme cargado esos bichos, si me pueden ayudar a recargar magia, pero bueno, no pasa nada, cosas que pasan, y vámonos, en dirección, vamos a... nada, primero vamos a tomar sopa, y después, vamos por la hoja, y a volar, se ha dicho, y listo, ahora pudiéramos duplicar la magia, pero... y listo, vámonos, vamos a ver si alcanza a llegar, alcanza a llegar, y listo, oh no, no alcanza a llegar, bueno, no pasa nada, es raro que no pueda alcanzar a llegar, ¿será que tengo que mover el viento hacia el oeste? si, esto es lo más seguro, esto es lo más seguro, tendré que ir en dirección oeste, si, tendré que ir en dirección oeste, volar en dirección oeste, y... y listo, y listo, y ahora sí, como ven, nuestra espada brilla, debido a la sopa de la abuela, que duplica el poder de ataque, de nuestro héroe, primero sopa, después, melodía del viento, y vamos a soplar al oeste, si, a lo ese es donde tenemos que ir, y, vámonos a saltar, y listo, ahora sí, eso es otra historia, vámonos, que alcance, que alcance, que alcance, que alcance, y se preguntarán, ¿por qué estoy haciendo esto? wow, magia y más magia, perfecto, y, vamos preparando, objetos, y listo, entramos a la cripta de los monstruos, uy, casi que no, cripta de los monstruos, allá abajo, en lo más profundo, duerme una de las guías, que llevarán al héroe, hasta el fragmento dorado que anhela, vamos para acá, un momento, guau, más, guau, le damos, un boomerang, con el boomerang, a todos, y, nos lo cargamos, sigamos, sigamos con el, desafío, aquí, quien diría, que me encontraría, esos molestos, mini, bueno, ya me quitaron, ya me quitaron, el, el poder duplicado, pero no pasa nada, me los cargo, de todas maneras, bueno, después, todos son unos debiluchos, que esperaban, y, ahora, es momento, de robar, al bokoblin, otro, otro, collar, de la felicidad, para mí, guau, que buen poder, y, ahora sí, a robar, toma, y, ahora, es tu, es tu turno, y, listo, entramos, aquí hay chuchus, uy, no, me lo cargué, me encanta, todos reunidos, así, podré, me los podré cargar, fácilmente, bueno, solamente, falta algunos, mejor, más jugos, de chuchu, que, wow, un ataque, por otro, pero, ya va siendo el momento, a dejarlo por hoy, y otro día, continuamos, y eso, es todo por hoy, si le gustó, pueden darle click, en el botón, me gusta, si es la primera vez, que es una mis videos, suscríbete, su video, todos los días, de acuerdo a horario, mi canal, antes de despedirme, voy a enviarles saludos, a, garbi 7 na, gino grueso, el ucio x, historias de terror, con un co willy, temajo catastorm, matsuyun gamer, ed arroz, carla velasquez, y miguel angel gamer, clásico, muchas gracias a todos ustedes, por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos, la próxima, hasta luego, y nos vemos,